¡Liberó! 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 Queremos agradecer de una manera incondicional al señor alcalde distrital, por supuesto, doctora, al ingeniero Julio César. por brindarnos por supuesto este espectáculo maravilloso de la quema de Castillo agradecemos a Julio César gracias por la donación desde Castillo y el agradecimiento de una manera muy especial a todo el comité de dieta patronales para todos quienes estuvieron metiendo el punch para que todas las actividades sean de maravilla y por supuesto agradecer a todo el público que vino a ser partícipe gracias 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 gracias